Todos esperaban algo grande y como grande, grande lo fue como siempre esperamos algo único y enorme y mientras lo vimos, lo creímos y la ilusión fue inmensa y las esperanzas tremendas y los comentarios diversos y cuando llegó el momento justo apareció lo que todos esperaban apareció el hombre que hablaba y habló tanto que cansó y dejó tantas cosas que decir y habló tanto que cansó y habló tanto que cansó y habló tanto que cansó y dijo tantas cosas que cuando acabó nadie pudo acordarse de cómo comenzó. Y dijo lo mismo que todos, venimos a salvar el país, nuestra idea es la única, nosotros os haremos rehusir. Y conforme acabó aquello, me dije, nunca más, estoy cansado de lo mismo. Nada nos podrá salvar, la culpa no es de nadie, la culpa es de todos. Y dijo tantas cosas que acabó cansando. Y dijo tantas cosas que nadie llegó a creerse nada. No vuelvo más. 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 ¡Gracias!